Hola a todos, soy el gran Seshumaru, y les mando un saludo a todos los suscriptores de Pokedra. Quiero que sepan que normalmente no acostumbro saludar a unos simples humanos, pero en esta ocasión haré una excepción por todos ustedes, ya que son suscriptores de Pokedra, y quiero advertirles que si no le dan like a este video, terminaré con sus miserables vidas. Ya que así es, durante bastante tiempo hemos pedido respuestas a todos estos misterios planteados por Hanyo no Yashahimei, y al parecer finalmente vamos a tener una respuesta. Así es, vamos a ir repasando toda la información de estos episodios poco a poco, para tratar de dar explicaciones generales a todo lo que se nos ha presentado anteriormente. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Primero que nada, la información que vamos a comentar en este video, la sacamos de la página de Facebook, Yaquen la ama bonita, que estará abajo en la descripción por si quieren ir a ver su página, ya que saca información muy interesante. Ahora sí, comenzando primero con el título del episodio 15, el cual es Eclipse Lunar a Dios Fatídico. Que bueno, ya saben, saldrá después de este, porque esta semana sale el episodio 14. Y ahora comentando las hipnopsis, ¿qué se nos dice? ¿Qué pasó con Sechomaru y Nuyasha Yaomei? Todo comenzó hace 18 años, cuando el segundo Hosenki le entregó perlas negras a Inuyasha. Cuatro años después, nacen las hermanas de Towa y Setsuna. Sin embargo, cuando Sechomaru se lleva a las gemelas, las esconde en una barrera. Esto se debe a que hay quienes aspiran a la vida de las gemelas. El nombre de la persona que odia a los Hanyo es Zero, la hermana mayor de Kirinmaru, quien predijo que no fue ni un ser humano ni un yokai quien derrotó a Kirinmaru. Por lo cual, obviamente, se referiría a que un Hanyo va a derrotarlo. Y bueno, con esta sola sinopsis tenemos increíble información, así es, ya que se nos revelan parte de las motivaciones de Sechomaru para todo lo que hizo. Pero bueno, vamos repasando poco a poco la información que se nos da. En primera instancia, al parecer, se comienza hace 18 años. Así es, cuatro años antes del nacimiento de las gemelas. Desde ahí todo se empieza a construir hasta que llegamos, obviamente, a la época fatídica donde todo se fue al caño. Otro aspecto súper importante y es que a ustedes creo que el que más les importa es que Sechomaru realmente es inocente. Ya que la razón por la cual se lleva a las gemelas es para protegerlas dentro de una barrera. Aunque todavía me pregunto por qué no las protege él mismo y tiene que llevarlas a una barrera. Aún falta información por revelar en ese punto. Además hay que comentar una cosa, parece ser que hay un segundo Hosenki. Como recordarán ustedes, el que llevaba este nombre salió en Inuyasha y era una especie de ser de diamantes. Que de hecho fue el que le dio esta propiedad a la espada colmillo de acero. Y que se encontraba en la tumba del padre de Inuyasha. Por lo cual se me hace interesante que vuelva a aparecer. Además de que se nos comenta que este es el que le entrega las perlas negras a Inuyasha. Lo cual obviamente creo que está relacionado con las perlas arcoiris. Y otro aspecto muy importante de todo esto es que se nos revela quien es Zero. La hermana mayor de Kirinmaru. Quien al parecer tiene por objetivo exterminar a todos los Hanyo. Debido a esta profecía comentada. Que un Hanyo básicamente acabaría con Kirinmaru. Ahora sabemos que existen muchos Hanyo. Además de las gemelas y la propia Moroja. El mismo Inuyasha es un Hanyo. Por lo que también era parte del peligro para Kirinmaru. Y esa podría ser una de las razones por las cuales los buscaban. Tanto a Inuyasha como a su hija Moroja. Y bueno y las cosas se van haciendo cada vez más claras. Al parecer Kirinmaru va a ser realmente el enemigo principal. Muchos lo dudábamos pero parece ser que sí. Pero bueno ahora comentaremos los personajes que se han confirmado. Que aparecerán en este episodio. Primero está Inuyasha, Aome, Seshomaru, Yaken, Rin, Kirinmaru, Riku, Hosenki, Kokoro, Osero, Woman, Sango, Kaede, Kinu, Gyokuto, Rikichi, Towa, Setsuna y Homura. Un aspecto importante de todo esto es que al parecer Sango y las gemelas van a aparecer. Aunque todavía no podemos cantar victoria de que ambas gemelas estén con vida. Ya que posiblemente vamos a ver bastantes flashbacks en este episodio. Por lo que como dije aún las cosas están en duda. Pero bueno al parecer en este episodio 15 todo va a explotar. A pesar de todo tenemos información de los próximos episodios. Donde las cosas podrían continuar resolviéndonos dudas que hemos tenido a lo largo de toda la serie. Y también algo muy importante. Va a aparecer Yaken. Sí creo que muchos estaban esperando su aparición. Y la verdad es que yo también me emocioné debido a que lo vamos a ver por fin. Pero faltaría saber si es que va a aparecer en el presente. O sea conociendo a Setsuna y Towa y Moroja. O si realmente va a aparecer también en un flashback. Pero aún así estoy emocionada. Continuamos con la información de los otros episodios. Que también van a traer información relevante. Ya que el episodio 16 está titulado Hoja de dos filos. Hoja de Moroja. Y al parecer en este episodio se nos revela como Moroja fue vendida. El maestro o maestra de Moroja tenía una gran deuda. Y esta es la razón por la que vende a Moroja a un taller de carrocería. Al parecer de esta manera heredando esta enorme deuda a Moroja. Y siendo esta la razón por la cual ella está tratando de reunir dinero para pagar su propia libertad. Una historia un tanto trágica. Todavía no sabemos cómo es que Moroja llegó a las manos de esta supuesta maestra o maestro. La cual es la que se encarga de venderla. Por otro lado pues sigo odiando a aquellos que no le han pagado la deuda a Moroja. Son unos malditos todos aquellos que no lo hicieron. Y bueno otra respuesta más que se nos dará en el episodio 16 de Hanyo no Yashahime. Y ahora continuando con el episodio 17. El cual lleva por nombre la trampa de dos peligros. Y en este se nos dice que Riku decide prestar poderes a dos de los peligros. Además algo que podemos relacionar con todo esto. Es que también se nos comenta que posiblemente la razón por la que abandonaron a Riku. Es que él era un Hanyo. Aunque claramente no se ha confirmado. Pero puede ser una opción. Por lo cual vuelve aún más complicado saber que en este episodio. Riku va a prestar poderes a dos de los peligros. Que como sabemos son los últimos dos que siguen con vida. Y por último tenemos el episodio 18. El cual está titulado Seishomaru y Kirinmaru. Y bueno es difícil predecir que es lo que se nos va a relatar en esta historia. Podríamos ver nuevamente flashbacks al respecto. Ya que son bastante importantes estos dos personajes. También algo que falta por resolver. Es porque Seishomaru y Kirinmaru estaban juntos a la hora que van a atacar a Inuyasha. Ya que de acuerdo a la información que se nos había dado anteriormente. Seishomaru también estaba tratando de ocultar a sus hijas. Por lo que estaba en contra de Kirinmaru y de Zero. Pero posiblemente Seishomaru llegó a hacer un trato para salvar a sus hijas. O algo parecido. Y esto es lo que se nos podría revelar en este episodio. O también la tan esperada batalla entre Seishomaru y Kirinmaru. Quien posiblemente en el pasado no quiso retar a este poderoso personaje. Pero ahora después de tanto tiempo. Y sabiendo que sus hijas pueden defenderse por sí mismas. Decidirá enfrentar a este poderoso personaje. Ya veremos cuál es la decisión de Seishomaru. Y qué es lo que realmente ocurrió. Ya que sí al parecer finalmente se nos está dando respuestas a todas las preguntas planteadas desde el principio. La verdad es que todo lo que se nos ha revelado en estos episodios o en las hipnopsis de estos. Se me hace muy interesante. Ya que a pesar de que ha tardado mucho. Van a comenzar a revelar toda la historia de Hanyo no Yashahime. Por lo que creo que ya es un punto culminante para la serie. Esto mismo nos comienza a plantear algunas dudas. Y es que para el episodio 18 prácticamente los eventos más importantes habrán sido revelados. Por lo que muy posiblemente lo que muchos nos temíamos sea realidad. Es que en esta primera temporada se dé punto final a toda la historia. Posiblemente así fue construida. Obviamente sabemos que Hanyo no Yashahime está teniendo un éxito abrasador en Japón. Por lo que lo más probable es que de una u otra forma decidan continuar la historia. Aunque posiblemente ya acabando con el hecho de Kirinmaru. Y poniendo una nueva trama o misterio para otra temporada. Ya que por lo que estamos viendo todo se va a resolver en esta temporada. Aunque finalmente se dio la aparición de Yaken y demás personajes. Pero no hay rastro aún de Shippo. De verdad era un personaje que yo quisiera haber visto mucho más. Pero al parecer pues no sé por dónde anda. Se fue de parranda a Shippo o algo por el estilo. Ya que no tenemos ni la más mínima información de él. Comentando también sobre esto. Me parecería que todavía faltan algunos episodios. Así que por favor quiero que aparezca un Shippo. Que tal vez esté intentando luchar contra Kirinmaru. Y que sea más que nada la razón por la que no aparece. Que a pesar de que se nos va a revelar mucho acerca de su pasado. Pues en este presente se encuentre ahí. O más o menos eso es lo que pienso. Y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden que mañana se viene el capítulo 14. Y les estaremos trayendo la review. Y no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Para seguir teniendo videos de Hanyo Noya Shajime. Que al parecer ya está a punto de explotar. También tendremos directo el domingo. Para que estemos platicando de esto y muchas otras cosas más. Y antes de despedirnos. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a. El Motor, Jaime Reyes, Rades, Luis Maacosta, Pedro E. Trujillo, Josué Durán B., Emerson Ventura, Alberto Cabrera, Lesta Dalmora, Bárbara Linau, Paul X29 y Mognistar. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Adiós. Bye, bye.